Nos dirigimos como pudieron ver en el título hacia Barrón, así es amigos, nos espera una gran aventura Venga, no se nos vayan a ir, esto se va a poner bueno, ¡Viva la pesca! Hola, ¿Qué tal mi gente bonita? Yo soy su compa, el Bucanas Fishing Channel Amigos, como pueden ver, estamos entre manglares aquí en Barrón Y nada más y nada menos que, ¡Camaronas vivos! Lucy, vean nomás amigos, ¡Qué chula de camarón! ¡Vámonos! Ya venimos prendidos muchachos, vamos a ver qué es Está chiquito, pregues, vamos a ver, ¡Ah! Es un coloradito, miren, coloradito Vamos a sacarlo por arriba del palo, vean pregues, coloradito, está muy pequeñito este Este amiguito lo vamos a liberar, que siga creciendo, venimos por pecaíto más grande ¿Pesca responsable muchachos? ¡Vámonos! Amigos, el Tony compró unos cronchos, y vean los pájaros se están chingando en ellos Está lleno de pájaros ahí, le dejamos las cosas y le están ganando con los cronchos, vean, vean ¡Tony! ¡Eh, wey! ¡Los pájaros te están ganando con los cronchos, wey! ¡Toda la orilla está lleno de estos hoyos! Pienso yo que son de cangrejos, pero pues ya ven que la última vez nos topamos una coral ¡Ah, pero el bucanito ahí viene con su chancla! ¡Ven a sumar los pájaros, wey! ¡Te están dando ganas! ¡Ven a sumar los cronchos! ¡Ven a sumar los cronchos! ¡Ven, amigos, ahí traemos un ladyfish Un chiro, mira Carnada, wey, si traemos camarones, loco ¡Ven a la verga! ¿Qué rollo, mijo? ¡Se va a pagar yo, pa, porque al lado de la... Yo siempre peco en el mar, wey ¡Ah, en el mar! ¿A los robalones o qué, mijo? Pues ahí, pescadillo que saco Ya está, mi pa ¡Suerte, mijo! ¿Qué onda? Vamos Tenemos que cruzar el río, wey ¡Vente, wey! ¡Ove, es tu primero que verga, me meto verga! Vamos aquí El Tony, pues, la primera vez que viene Vamos a adentrarnos, wey Venga Vamos a lo desconocido, wey Vamos a llegar a la boca Y tenemos que irnos ¡Vamos, sí, pero me quito los tenis, ¿o qué? O si no los quieren mojar, sí, wey Venga, amigos Tenemos que pasear todo esto, amigos Ahorita está baja el agua Pero más al rato va a subir ¡Gente, wey! ¡Gente, wey! ¡Pose nadar, wey! Esto es lo más hondo, mira Ahí está Esto es lo más hondo, wey ¡Vente, wey! ¡No, wey! ¿Y esta madre qué? ¿Qué tiene? ¡Tírale agua! ¡Tú hubiera llevado mi caña, wey! ¡Tírale agua nomás, wey! ¡Vente! Bueno, pues, amigo Es parte de la aventura Vamos hacia la boca Pero tenemos que pasar Este río Ahí está, wey Eso es todo lo que tenías que pasar, mijo Ya esto Eso es todo, wey ¡Venga! Ya estoy más chatulito, wey O más agarra bien la bolsa negra, mijo Que bien la llave Los celulares y todo, mijo No veníamos ni en calzones a la verde Ya es todo, mijo Bueno, pues, amigos Ya cruzamos ahí el arroyito Y ahora nos dirigimos Hacia la boca, plebes Venga Andamos explorando aquí puntos en barrón Ahí lo traigo Y con los camarones vivo al viajero Bueno, pues, camaradas Aquí llegamos a la desembocadura de barrón Aquí traemos ya los camaroncitos vivos Cambiamos de plan De manglar Pasamos A pesca de playa, amigos Toda esta playa que ven aquí Es donde le graba videos El compa Roger Y el irrafichin, amigos De aquí a todo esto Se la llevan sacando robalos Y, pues, nada, plebes Vamos a ver Qué sale en esta playa Vamos a darle con todo Bueno, pues, amigos Así empezamos nuestra pesca Ahí está la plomada Porque al señor Se le olvidaron Los plomos al señor Carnal Ahí hay camarones vivos, güey Si quieres, güey Hay pedo, mijo Ponle un camaroncito vivo Con anzuelito, ¿verdad? Ánimo a darle Bueno, pues, amigos Así empezamos nuestra pesca Vamos a cambiar De táctica A ver si no funciona Venga A darle Tenemos plomadas, plebes Pero acá, mi compa Se le olvidaron Las dejó en el carro Pensé que las traía Pero naranja dulce Dejó la bolsa De las plomadas Vamos a ver esto Que tan dejo llega Llega Llego a muy buena distancia Vamos a tirar para adentro, güey Sí, güey Ahí agarra mucho Los pocos Pero ese quiza Está agadito Chiro Hay un chingo Ahí en la cubrita Este lado Aunque sea para el ceviche, amigo Tan bueno eso Sí, güey Para el ceviche, güey Porque tan chiquito ¿Por qué sí? Sí, tan bueno, güey ¿Nunca lo has probado? Tan bueno Ahí sale un chingo de amargo Están recubriendo ahí Ahí Me cura en cuanto Que termine la tierra Este lado Ah, pues vamos para allá Cáele si quieres, güey Bueno, pues amigos Vamos a cambiar aquí Vamos a ir para allá Para el fondo Pero nos andamos explorando A tirar lo hondo Bueno, amigos Este punto se ve muy bueno Muy prometedor Vamos a ver Qué sale Vámonos Venimos prendidos Jaira Parguito, güey Baby pargo Venga Qué rollo, mijo Vamos a liberarlo Este parguito, bebé No agarre con pargo, güey No, güey Tiene que ser lisa O camarón, güey Amigos Este punto se ve muy bueno La verdad Estamos tirando ahí A esa rama seca Y es increíble El pique, vean, plebes Ahorita acabo de tirar Y en cuanto cae, plebes Vean Y, güey, ya me comieron, güey Increíble, mira Cómo me lo dejaron, plebes Está lleno de animalitos Está lleno de animalitos ahí, güey Qué escándalo cargan Pues los pájaros, güey Bueno, amigos Continuamos con nuestra pesca Vamos a darle línea Que se lo lleve La marea Justamente la marea Va para allá, para abajo Donde está esa rama Esperemos y tener Alguna sorpresa Vamos a ver Increíble el pique, amigos Cuanto cae Pero son puros Parguitos bebés, güey Es una guardería, güey De puros parguitos, mira Está infestado De parguitos bebés Ahí esa rama, güey Ya nomás Puros de estos, amigo Puros amarillitos Muy bonito, la verdad ¿Traes pescado, mejor? A las anes, mira Que estuvieran más grandes Amigos ¡Ay! Se soltó, güey Estaba buenísimo, güey Estaba bueno, güey Ya como de aquilito, hermano Te lo juro, güey Te lo juro, hermano, güey Como de un kilo, güey No puede ser, carnal No puede ser El celular El celular no es contra el agua, güey El celular no es contra el agua, carnal Espérate, espérate Ahí estuvo, ahí estuvo Voy a sacar unos camarones Agarray, mi compa Va a pasar Aquí tienen las jaibitas Está muy chiquita Pero es imposible Agarrar jaibas Aquí está muy chiquita Y pa' con lisitas Con lisitas pa' Ah, qué buen pargo, padrino, es Qué buena mojarra ¿Con cuántas las haces? Con esas ya Sí, así nomás ¿Para talar, ah? Sí, sí, o sea Ya traíamos camaroncito Y ya se nos acabó, pa' Sí Sí Mira, le voy a poner un refresquito Para ir, ¿no? No, no, ahí está bien, güey Muchas gracias, eh Dios te bendiga, hermano Sale, pa' Amigos Vean Esta va a ser la carnada ahora Bueno, pues, amigos Continuamos nuestra pesca Ahora con lisa, mi hijo Venga Vamos a ver si le podemos sacar Algo a esa palizada Le tengo fe, mi hijo Tengo fe ahí, güey Oye, mi Tony ¿Te acuerdas, güey? Cuando te fue el robalo aquí, güey Era un señor robalón Por Dios, güey Por Dios que sí, tío La pura salida de esa madre allá, güey Y ahí, mero Ahí donde están esos manglares de ahí Se le fue un robalo Como unos cuantos kilos, tío Unos cuatro, güey Unos cuatro, cinco kilos, güey Señor robalón Señor Mijo, ¿qué te ha parecido hasta el momento esta aventura, padre? Señor robalón Están muy chiquitas, güey Yo me las quería llevar Pero no, hombre, güey No salen ni para media tostada Y son bravas ¡Oye! Se te dejó ir, güey Pescado, güey Que se come la lisa Señor robalón Es un señor robalón, tío Oh, güey Es un animal grande, güey Ese, güey Déjalo ser, güey Déjalo ser, padrino Ahí va, ahí va, ahí va 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 Vámonos Déjalo que coma Y le das el chuchet ¿Sí sabes qué es el chuchet, güey? Te hablo, estúpido ¿Por qué fue siempre esa madre, güey? No sé, güey Oye, güey ¿Qué? Andan un chingo de sapos, güey Oye, los sapos ¿Ya los escuchaste? ¿Eh? Señor justicia ¿No he escuchado a los sapos? Bueno, pues, me de tu culo, güey ¿Sí los escuchaste o no? ¡Eh! ¡Ey! 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 Los sapos, güey ¡Ey! Hoy los sapos, güey Un chamero del gorro ¡Ay, güey! ¡Cómo te apesta el culo, güey! ¡Grabá al jaiba, güey! ¡A todo se agarra! ¡Ay! ¡Se soltó, güey! ¡Ah! ¡Me mordió, güey! ¡Ay, me mordió! ¡Ay, qué puta! ¡Ah, duele mucho! ¡Duele mucho! ¡Fuck! ¡Ay, me mordió, güey! ¡Ah! 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 ¡Qué bravas son, güey! ¡Mira, güey! Muchas gracias por quedar hasta el final. Recuerden darle like, suscribirse, comparten. ¡Cállense, pinches pájaros! Amigos, en verdad les agradezco de corazón por seguirme en mis aventuras. La verdad, esto para mí era pesca. Es lo más bonito que hay en el mundo. Me desestresa, me encanta. Amo la pesca, al igual que muchos de ustedes. Y pues nada, plebes. Me despido de todos ustedes. Nos vemos en más aventuras. Yo soy su compa, el Bucana Fuchin Channel y que... ¡Viva la pesca! ¡Vámonos! ¡Guau!